Generalmente la gente suele beber y es verdad que se descontrola la gente y pues a veces hacen ruido de más, molestan a los vecinos, muy entendible. Yo creo que más entre discoteca y discoteca porque en los pisos está hasta las 3 o así y luego ya la gente se va. Pues no pensar en los demás, la verdad. Bueno, no sé, es que no todo el mundo hace eso, entonces, a ver, que yo entiendo que son sus cosas y claro, es normal. Pero fijo que ellos cuando eran jóvenes también lo hacían. Hombre, pues que no tenemos, bueno, dependiendo de la gente, no tienen en cuenta que están, por ejemplo, si me dan en un portal, luego hay gente que tiene que limpiar eso o cosas así, no sé. Como que molestan a la gente y es como que no miden las consecuencias, no sé. A ver, quitando eso de que la gente me los portales y todo eso, yo creo que a veces los mayores tampoco se dan cuenta de que los jóvenes necesitan un poco de fiesta. Pero a ver, tampoco poner la música demasiado alta y todo eso porque te puedes ir a una discoteca o un bar en vez de estar en tu casa molestando a la gente. Si estás cantando por la calle, pues igual los molestas unos minutos, pero en el piso igual se echan una hora o dos, no sé. Yo vivo en el Dr. Teixeiro y por la noche hay demasiada movida y es imposible para estudiar y todo lo demás. Te intentas acostar o estudiar un poco, estar un poco hasta tarde estudiando, cuando se escuchan gritos o de vecinos que están haciendo fiesta, o por la calle mismo que están ya borrachos y empiezo a gritar porque sí. Yo como estudiante, pues a ver, es cierto que hay que pasarlo bien y tal, pero yo entiendo perfectamente la postura del vecino. Que yo si fuera un vecino, a mí también me jodería que eso pasase y yo también llamaría a la policía y todo. Igual, por ejemplo, al botellón o así no recoger las cosas. A mí siempre, a ver, me gusta recoger todo y dejar todo limpio, pero mira esa gente que no lo hace, yo sé.